El mediocampista inglés Steven Gerrard, legendario jugador del conjunto de Liverpool y que en los últimos meses militó en el club Los Ángeles Galaxy de la MLS en Estados Unidos, anunció este jueves su retiro del fútbol profesional. Tras 19 años de trayectoria, la mayoría de ellos con la playera de los Reds, Gerrard informó que es momento de dar un paso de costado de las canchas y dejó en el aire su continuidad dentro del balompié, tal vez como dirigente o director técnico, algo que tendrá que analizar. Steven Gerrard con Liverpool conquistó una Copa UEFA, dos Supercopas de Europa, dos Copas de Inglaterra, tres Copas de Liga, una Community Shells, además de la Champions de 2005, la cual será recordada por la épica remontada de 3-0 contra el Milán en Estambul, en Turquía, para que en penales se coronara el cuadro inglés. Jugó más de 700 partidos en el Liverpool, muchos de ellos como capitán, y fue una parte importante a la hora de ayudar al equipo a conseguir grandes títulos. Steven jugó con la selección de su país donde también participó en las Eurocopas de 2000, 2004 y 2012. Notimex.